Música 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 Buenos días Hola, ¿cómo estáis? Estamos llegando aquí al teatro para grabar y es muy, pero muy, pero muy pero muy temprano. Hoy vamos a bailar on beat con beat mi vida vivo Vamos a bailar mucho todo el día, así que hay que correr energías y ensayar un montón Música 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 Por acá, ¿no? Sí, por acá, ¿no? Vamos, chicos. Música Música Esperense, estoy grabando. Música 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 Es un beat, es un beat, es un beat. Bueno, ya terminamos de grabar. Estuve a la vez. A la vez. Estuvo cansado porque bailamos un montón, pero yo creo que quedó muy bien. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que es mi videoclip favorito. Quedó increíble. Estamos muy cansados, pero muy emocionados. Pero bueno, antes de ir a dormirnos, queríamos terminar de grabar para que dieran todo el día de grabación para ustedes. Exacto. Os mandamos un beso enorme, pero enorme, enorme.